esta lógica de confundir la democracia con la ley del embudo, que no es sino lo de lo ancho para mí y lo estrecho para el resto. Porque, claro, está hablando de democracia unos jueces que llevan seis años aferrados y atornillados a su cargo porque no les da la gana de dimitir, que no me parece un ejemplo de sano ejercicio democrático. Te hablan de lo demoníaco que es una amnistía y de lo irresoluble en términos democráticos que es una amnistía los mismos que miraban para otro lado o aplaudían con las orejas cuando la amnistía fue una amnistía fiscal para todos los que tenían pasta en paraísos fiscales, que no eran nuestros vecinos del cuarto ni del sexto. Te hablan de lo aberrante que son los indultos los que los firmaban a manos llenas, por ejemplo el señor Aznar. Y te hablan de lo terrible y desigual que es la condonación de la deuda cuando ellos le perdonaron 60.600 millones de euros, si no más, a la banca para que pudiera seguir arrojándonos sus márgenes de beneficio que a ellos les vendrá muy bien porque a los demás nos parece un verdadero escándalo. Y esto les parece todo bien porque va dirigido a una cierta lógica o a un cierto sector o clase de esta sociedad. Ahora bien, cuando tú planteas que si esas herramientas existen vamos a aplicarlas en sentido contrario y para otras cosas que nos sirvan o nos permitan poder luego llevar efecto a otra serie de políticas, pues se llevan las manos a la cabeza. ¡Gracias!